... Bueno, lo tenemos a José Hugo Sá, lo hemos invitado, como economista invitado, para que hablemos un poco de la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a quedar más? ¿Cómo está usted? Bien. Antes de ir al tema de la universidad, una pregunta. Esta idea o esta versión que se denunció que un jugador en Atlético ganaba 100.000 pesos. En usted, en San Martín, el sueldo más alto, ¿cuál es? Aproximadamente 33.000 pesos, más o menos, el sueldo. Claro, es el argentino A, ¿no? En contra de un nacional B, que el presupuesto es mayor. ¿Cuánto puede ganar un jugador? Sí, alrededor de esa cifra están los jugadores. ¿100.000? Sí, el presupuesto de San Martín, no sé, el de Atlético, en planilla salarial de jugadores y cuerpo técnico, rondado en los 580.000 pesos mensuales. ¿Y cuánto estaría el tope? Nosotros pensamos reducirlo en un 10% aproximadamente para este nacional y con jugadores de jerarquía también. Acá se trata de renegociar y de negociar bien contratos que no sean perjudiciales para el club y lo mejor posible para la institución. En ese sentido está encaminado por lo menos los objetivos de la comisión directiva. Volvamos al tema del sueldo. Sí. ¿Cuál sería el valor? Sí, alrededor de 25 puede andar. ¿25.000 pesos? Sí. ¿Cómo vio este tema, esta movida estos últimos días de la universidad? La verdad con asombro y confirmando una vez más que la política es muy dinámica y cambiante en todas sus aristas. Hasta hace un mes atrás se hablaba en todos los medios, en la gran mayoría de los medios, y así lo expresaban autoridades universitarias, que había una posibilidad de modificar el estatuto en todo lo que significa esto de modificarlo al estatuto. No solamente cuando hablamos de modificar un estatuto se refiere a una posible reelección, sino a reivindicaciones que tanto de los distintos estamentos se pueda llevar adelante con esa modificación. Así que nos ha sorprendido a muchos de los actores que hemos vivido mucho tiempo en la Universidad Nacional de Tucumán, esta decisión por unanimidad, casi en el Consejo Superior, de trabar cualquier tipo de modificación al estatuto que exige los destinos administrativos y de autonomía de nuestra querida universidad. Si los no docentes avanzan su postura de que esto se resuelva ya, ¿van a tener éxito? Yo creo que es un estamento que ha cobrado un importante peso dentro de la estructura universitaria. La conducción del gremio es una conducción muy fuerte, del gremio no docente, pero además creo que van a ser ayudados por otras reivindicaciones sectoriales como, por ejemplo, la del estamento docente, que ya ha expresado en diferentes oportunidades Adium, de la búsqueda de reivindicación de la carrera docente y de los concursos periódicos para darle estabilidad al estamento al cual ellos representan. Por sí solo un estamento sin la voluntad política de la mayoría de los decanos lo veo muy difícil, pero creo que el accionar, y lo ha dicho públicamente el señor Morales, secretario general del gremio no docente, el accionar diario y constante puede abrir una arista de volver a discutir o rediscutir el tema del cambio del estatuto. Los decanos, ¿hay mucha diferencia entre el concepto del decano, el docente y el no docente? Porque en esto avanzaron los decanos. Mire, todo está centrado, creo, en la forma que se eligen las autoridades dentro de la Universidad Nacional de Tugó. En esto que es una discusión también de vieja data, que es la elección directa o la elección indirecta. Los decanos, a través del voto indirecto de los miembros de la comunidad de su facultad, por ahí no representan el pensamiento de la gran mayoría de los docentes o de cualquiera de los otros estamentos. Pero sí tienen la legalidad y la legitimidad de un sistema que está establecido en el estatuto y por el cual cómo han sido electos para cumplir sus funciones. Si miramos otros aspectos, ¿con el voto directo la universidad estaría mejor? No, no sé si estaría mejor. Yo creo que esto pasa por proyectos, por propuestas y por claridad en los objetivos y qué se quiere para una universidad. Siempre hemos discutido dentro del ámbito universitario, desde mi posición de funcionario en esa época, que el voto directo no garantiza una mayor transparencia, por ejemplo. Yo creo que el voto directo ponderado, como era la propuesta de algunos sectores de la comunidad universitaria, no contribuía en absoluto a darle mayor democracia a la elección. El voto ponderado, por más que sea directo, sigue siendo en el fondo resorte de un solo estamento en la elección de las autoridades. Yo creo que si se habla de indirecto, es como su palabra, es de directo, perdón, como su palabra lo indica, todos tendríamos que votar. Y en ese marco es muy difícil porque estamos hablando de una universidad que tiene una gran cantidad de alumnos, sobre los otros dos estamentos que lo conforman, o un tercer estamento, como el estamento de egresados. Así que el voto directo ponderado a mí no me garantiza que sea tan directo la elección de las autoridades universitarias. Claro, pues serían mayoría los alumnos. Exactamente. Entrarían ahí en juego otras variables u otros aparatos por fuera del ámbito universitario, tendiente a que los alumnos, que son la gran mayoría, terminen imponiendo un candidato por sobre los otros estamentos, que son, por lógica consecuencia, absolutamente minoritarios con respecto a la cantidad de estudiantes que existen en la Universidad Nacional. Vamos a seguir hablando del tema, días venideros. Gracias por venir. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias por ver el video.